Si ganáramos un título, ¿te dejarías bigote si ganáramos la copa? Yo he jugado con bigote, a mí no me importa. ¿Te apuesta aquí en directo para Peñol Star un bigote? Yo me dejo el bigote, no te creas que... Eso sí, luego la jefa me regaña, pero bueno. ¿Se queda grabado esto? Se queda grabado, ningún problema. ¿Se queda grabado?